Hola a todos, estamos en un episodio más de Equipos Baratos Y bueno, para empezar, antes de empezar el Squad Builder Quiero ofrecer una disculpa por no haber subido videos todos estos días Pero la escuela, exámenes finales y todo eso me habían entretenido bastante No había podido editar y había hecho un video sobre Diego Alves Pero el copyright me brinco y ya no pude subirlo Lo subí y lo tuve que quitar Y bueno, también hay nuevo micro en el canal Creo que si se oye la diferencia, el ruido de fondo se fue Y bueno ya, la calidad de audio es bastante mejor Vamos a empezar En portería tenemos a Gritebus o a Soderbergh, cualquiera de los dos Soderbergh bastante alto Ya saben, es la Tipe Liga y este jugador a mi me gusta mucho Luego la defensa, es una defensa muy sólida, bastante rápida Con nombres muy peculiares, por cierto Estos dos ni idea de cómo se digan Y este es Sigurdarson, de eso estoy seguro Sigurdarson es un poco malillo cortando Pero el cabezazo es excelente Creanme, es muy muy bueno cabeceando Y en el medio campo tenemos a dos máquinas A Landu, Landu y a Palson Este que es islandés Todo lo tiene sobre 58 Es algo que si se destaca Pero no es un jugador que me guste mucho Y Landu, Landu si, que es la máquina aquí en el medio campo Rápido, con buen corte Buen cabezazo, muy corpulento Excelente longshot 80 de fuerza de tiro, si no mal recuerdo Y aquí está el motivo por el que estoy en la consola Que puse, en vez de medios izquierdos Puse laterales Como ven aquí está Matlan Un Landu era algo lento 72 de ritmo Si es bastante lento Pero 68 de tiro 63 de pase Tiene más tiro y pase Que defensa O sea Para que tenga Le saque 10 puntos el tiro A la defensa Es que algo especial tiene Y si Tiene 86 de fuerza de tiro Y 86 de precisión de tiro libre 88 de curvatura O algo así Pero es que es una máquina Tirándola desde fuera del área Aquí tenemos a nuestro Xavi Bueno, más bien sería nuestro Iniesta La Tipe Liga y Johansen Excelente pase Muy buen tiro desde fuera del área 3 estrellas de pierna Mali de regate 62 de cabezazo Un ritmo decente Y aquí, igual que en la banda izquierda Tenemos un A un lateral A mí me gusta mucho Es una bala, no olvide 91 de ritmo 60 de defensa Es un poco más defensivo Pero créanme que el tiro No desde fuera del área Es increíble Tiene que ver Desde donde mete los goles Este tipo Y ya en la delantera Tenemos a Hay dos opciones A Nier O este Gulbransen Cualquiera de los dos Es bueno Este me gusta un poco más Que tampoco tengo idea Como se diga Le diríamos Fredrick A partir de hoy Y acá tenemos A nuestra máquina Ingelstein Un delantero Con 81 de ritmo 63 de tiro 64 de cabeza 1.79 de altura Vean nada más Que cuantos goles Me ha metido 28 en 16 partidos Muy barato Créanme que es el que Menos potencia de tiro Tiene de todos Pero es el que más duro Le pega Y con más colocación A mí me encanta Ingelstein Para mí es el segundo Mejor delantero de bronce Detrás de Benzia Nada más Y bueno Como siempre Espero que les haya gustado El nuevo micro Está bastante bien Espero que les haya gustado Los dejo con los goles Un saludo Y nos vemos Hasta luego I'm not telling you again What you need Is just a slap around To make everything stop And kill the fall When you come back down I'm not everything you want I'm just a tease Maybe I'm out of touch You can tell me what you want I'll give it to you Maybe you think too much Cause you're Hollywood You never should We never talk anymore With your high heels on You kill the sun I'm not your friend anymore I'm so sick and tired Of everyone Telling you what you want I can never keep track Who's gonna come When you start waving Your magic wand And you seem to forget Everything that you said Before you had it written for you There's too much going on That you need to belong to It's the only thing you know how to do Cause you're Hollywood Another world You made it all on your own With your high heels on You killed the sun I'm not your friend anymore Ooh ooh.. Ooh.. You... You don't have to make it up You don't have to make it up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!